Alicia Villarreal, ¿qué fue lo que le sucedió? Pues llegó al hospital en silla de ruedas. Estuvo en urgencias porque fue un procedimiento que se tenía que hacer de inmediato. Tuvo que interrumpir por un momento el programa donde está ahorita para ingresar al hospital. Alicia Villarreal fue captada entrando en silla de ruedas a la sala de urgencias de un hospital en la ciudad de Toluca, México, a finales de este mes de octubre. Es hasta ahora que se saben más detalles de lo ocurrido, pues su exesposo, Arturo Carmona, habló sobre el estado de salud de la cantante. A través de medios de comunicación, en la presentación del musical Grandiosas, el musical del cual forma parte, él comentó. Ella está estable. Tuvo que interrumpir por un momento el programa donde está ahorita para ingresar al hospital. Fue un incidente que tuvo y ya está bien. El también exfutbolista se limitó a dar más detalles, pero aseguró que la madre de su hija se encuentra muy bien de salud. Sobre esto, él también agregó. No me gustaría ahondar mucho en el asunto porque las partes, los procedimientos técnicos y médicos no los tengo. Pero sí hablé con ella hoy 2 de noviembre y con mi hija. Ella se encuentra muy bien, está bien y ya está tranquila. El 31 de octubre, el programa Ventaneando mostró unas imágenes del intérprete de Te quedó grande la yegua entrando en silla de ruedas a la sala de urgencias en un hospital de Toluca, Estado de México. Un día después, el 1 de noviembre, la periodista Patti Chapoy explicó que la ex vocalista del grupo Límite acudió con los especialistas por un esguince a la mano izquierda. Finalmente, el 2 de noviembre, Alicia Villarreal rompió el silencio y a través de un breve video en donde se aprecia que está usando una férula en la muñeca, explicó al programa Ventaneando que está muy bien, aunque no dio detalles del incidente que tuvo durante las grabaciones del programa en el que participa. La esposa de Cruz Martínez con sus propias palabras comentó. Estoy muy bien, muchas gracias. Siento muy bonito mi corazón. Estoy en un proyecto del cual no les puedo platicar. Muy pronto se van a enterar. Ahí me lastimé. Me atendieron. Fui a atenderme y todo bien. Estoy muy bien. La güerita consentida también se está alistando para que el fin de año esté lleno de muchísima música, empezando por el Nortex 2022, un evento muy esperado por todos los regios y la gente cercana a Monterrey, un festival que se realizará en el mes de diciembre, en donde la reconocida cantante llevará su extenso repertorio musical que sigue siendo muy apoyado por sus fans. A la par, Alicia se encuentra alistando su próximo material discográfico, en el cual lleva trabajando desde hace varios meses, manteniendo con gran expectativa a todos sus seguidores, los cuales por supuesto ya quieren escuchar música nueva de la cantante. Recientemente Alicia Villarreal conversó con Jordi Rosado y en esta entrevista abrió su corazón como nunca antes, dejando que los recuerdos más duros de su vida volvieran a la luz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.